Un elemento del Departamento de Tránsito Municipal de Zamora, que se dirigía a su homicidio a bordo de su motocicleta, perdió la vida debido a lesiones que sufrió al caer en una zanja donde se realiza una obra para introducir el drenaje. Con relación al hecho, se conoció que la madrugada del domingo el personal del C5I recibió el reporte que alertaba sobre un accidente de motocicleta en la avenida del árbol a la altura de la tienda departamental Mersa, en el Infonavit Arboledas Tercera Sección. Al sitio se trasladaron los elementos de tránsito municipal, quienes al arribar confirmaron que se trataba de uno de sus compañeros, por lo que de inmediato solicitaron el apoyo de los paramédicos de rescate, quienes intentaron auxiliar al oficial, pero este ya se encontraba sin signos vitales. El aeróxido respondía al nombre de Leonardo MB, mismo que tenía su domicilio en el citado asentamiento urbano. Esta persona conducía una motocicleta a la marca Yamaha tipo Ray ZR color verde con negro. La zona fue asegurada por los uniformados, mientras que los expertos de la Fiscalía General del Estado emprendieron las actuaciones de rigor, así mismo llevaron el cadáver a la morgue para los estudios de ley. Informo para Red 113, Javier Mogaña.